Si bien Nicolás tendrá que dar por segunda vez el examen para obtener su licencia a conducir, quedó feliz, ya que el municipio de Limache le dio la oportunidad de poder rendir esta prueba teórica apoyada por un intérprete, facilitándole a él y a personas con discapacidad auditiva este proceso en la dirección de tránsito limachina. Estoy practicando acá en Limache para poder obtener la licencia de conducir. Estuvo casi a punto de aprobar, pero hay otra oportunidad. Va a tener que repetirla y hacerla de nuevo. Con el intérprete ahí que le ayudó a poder entender la prueba. Y ahí entendió algunas. ¿Entendió? Cualquier duda o consulta se la hacía al intérprete sobre alguna palabra para avanzar y seguir dándola y entender bien la prueba. Así que otra vez la va a hacer, pero estoy tranquilo, feliz, contenta por los sordos, por la comunidad, por el apoyo. Así que estoy muy bien, muy feliz, divertido. Iniciativa pionera en la provincia de Marga Marga, que surgió gracias al trabajo conjunto de la Municipalidad de Limache, la Escuela de Conductores Olivares y la Agrupación de Discapacitados Auditivos de la provincia de Marga Marga. Pero ni los colegios de conductores tenían cursos especiales para personas sordas, ni los psicotécnicos de las direcciones de tránsito estaban habilitadas para poder sacar este tipo de... dar este tipo de pruebas y poder sacar este tipo de licencias. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo toda una coordinación interna. Nos coordinamos con una escuela de conductores, finalmente esta escuela de conductores logra desarrollar las clases con personas para personas sordas, con lenguaje de señas, habilitamos nuestros habitáculos de la dirección de tránsito para que también una persona con lenguaje de señas pudiera orientar a las personas que están dando sus exámenes y hoy día ya tenemos las primeras personas que aprobaron este tipo de pruebas. Las personas sordas ya tienen su propia accesibilidad con un intérprete de lenguaje de señas al lado para poder explicar el lenguaje, el escrito, todas las palabras del mundo oyente. O sea, ustedes son los mismos gramática española, que no es lo mismo que tengan una gramática de señas. Entonces ellos vinieron mucho para eso, a dar el examen, creo que ya estamos felices, que tengamos una accesibilidad más inclusiva para personas sordas. Por desconocimiento no sabíamos si podíamos o no, la parte legal más que nada, la normativa. Entonces preguntamos a la municipalidad, preguntamos a la Ceremi, ¿cierto? Y ellos dijeron que no había ningún problema, así que nos embarcamos en esta aventura. Ya nos capacitamos, ya todos mis trabajadores, ¿cierto? Y inclusive, incluyéndome a mí, sabemos lenguaje de señas para poder dar el mejor servicio posible. Gracias a este convenio, por primera vez en toda la provincia de Marga Marga, personas con discapacidad auditiva podrán cumplir un anhelo, iniciando el proceso de manera inclusiva para obtener sus licencias de conducir.